Los que con lágrimas sembraron Con regocitos se llorarán Donde sus lágrimas regaron Hermosas plantas crecerán El Señor está con nosotros El Señor tiene poder para ayudarnos Ay, lo amajan a reír Los que con lágrimas sembraron Con regocitos se llorarán Donde sus lágrimas regaron Hermosas plantas crecerán Andando irán, llorando irán Pero felices volverán Andando irán, llorando irán Pero felices volverán Salmo 126 Los que con lágrimas sembraron Con regocitos Para cosechar El fruto de tu oración Pronto llegará Los que con lágrimas sembraron Los que con lágrimas sembraron Un regocito se llorarán Donde sus lágrimas sembraron Donde sus lágrimas se lloran Donde sus lágrimas sembraron Se volverán Adando irán Llorando irán Pero felices Se volverán Cante una vez más conmigo en esta tarde ¡Ánimo! Cuantos dicen que en Dios no tengo salvación Mas yo digo Señor es mi escudo y fortaleza Los que con lágrimas sembraron Correo, sigo, sigo Donde sus lágrimas regaron Entre nuestras plantas crecerán Adando irán Adando irán Llorando irán Pero felices Se volverán Adando irán Llorando irán Pero felices Pero felices Volverán Yo puedo Dice papá Yo quiero Dice señor Solo clámale Solo clámale Y el que va a responder Solo clámale Y el que va a responder Te adoramos padre Que bendecimos Y el que va a responder